saludos camaradas, en este video les voy a mostrar la nueva base DW9000 que compre se la voy a abrir a ver que tal queda, se la voy a poner en la tarola a ver que tal, tal chino esta la verdad pues ya la saque, ya la saque, al precio que me lo dio mi compa esta demasiado barata, por eso me animé, porque todas las venden demasiado caras y usadas y esta esta completamente nueva si le quieren checar, esta nueva, chequenle, este es nuevo este es nuevo y este, este igual esta nuevo, así se lo están a ver y me regalo estas patitas, ya que yo lo estaba comprando con esta, yo lo estaba comprando con esta, estas si son usadas como pueden checar, estas si son completamente usadas pero lo que me interesaba a mi, era de estas yo no pensé que fuera nueva, esta yo pensé que era de uso, como lo estaba vendiendo demasiado barata pero este, ya al llegar acá, él tampoco me dijo que estaba que estaba nueva, no me dijo pero vendía, me dijo el precio y pues me pareció bien barata y por eso luego la compre y ya me dijo que me iba a regalar estas pero al llegar acá, pues si se ven tan nuevecitas, ya estas tan nuevas la voy a poner acá para ver como, como queda con, como esta así quedara así quedara con, con las patitas chiquitas y este, ya estas, las patas grandes estas son las patitas y ya todo, todo es una base este, le voy a poner, esta la maquinaria, esta la araña que le dicen se la voy a poner a la grande así queda, chequenlo así es toda la maquinaria, completamente nueva y ya estas las patitas chiquitas la patita chiquita la voy a guardar por las gomas ahora le voy a montar mi tarola para ver que tal, que tal queda y que tal para nivelarla y para y que tal yo tengo que estar todas las patitas no ¿dónde? acá acá uno ¿y este lo está acabando? no yo tampoco yo creo que yo voy a guardar un pedacito para la maquinaria ya ya puede ya puede ya puede ya puede eh ¿eh? ¡Santro! ¡Gracias! ¡Gracias!